hola gente como están espero que estén de lo mejor aquí les traigo un nuevo videito que este va a ser bastante largo porque porque ahorita tenemos que conseguir una nueva habilidad que se llama superhuman o algo así esta habilidad es muy buena para pvp según me han dicho y bueno la quiero conseguir para conseguirla tenemos que conseguir estas cosas que tienen acá en pantalla primero que nada tener la habilidad dark step en lo que vendría a ser nivel 300 ya la tenemos a nivel 300 así que listo segundo el electric a nivel 300 lo tenemos a nivel 153 así que todavía nos falta un largo camino pero la conseguiremos a nivel 300 estaríamos a dar en amarillo porque está más o menos luego la dragon breed también tenemos que tenerlo a nivel 300 ni siquiera la tengo así que la tengo que ir a buscar y comprar y una vez la tenga subirla a nivel 300 lo voy a marcar en rojo porque todavía no la tengo luego necesitamos el water kung fu lo necesitamos a nivel 300 también ya lo tengo y por último necesitamos 3 millones de berries y voy a marcar que ya lo tengo porque a lo largo de todo el farmeo que voy a hacer ahora tengo que tener eso también me dijeron que necesitaba 1500 de fragmento los 1500 de fragmento es para el dragon breed los fragmentos los consigo con los candies tengo que venir a comerciarle al tipo bueno acá no lo tengo pero tengo que comerciar candies para conducir fragmentos así que bueno se viene un largo camino luego les mostraré todo lo que hice pero pero bueno empezamos con el farmeo mi forma de farmeo para crear curiosidad es usando la fruta buda porque estoy en un mapa super alto de nivel por ejemplo en este mapa los bichos son nivel 1425 y yo soy nivel 800 porque estoy en este mapa porque yo tengo un truco con la buda que por cierto miren mis estadísticas así están ahora mismo mis estadísticas tengo un truco con la buda que consiste en usar la buda wakin en el 1 estoy a apretar la z y teniendo esta fruta en el 1 los bichos no me hacen daño prácticamente o sea yo me acerco a él me pega y no me hace daño porque es como muy alto el personaje encima tiene mucha curación yo les puedo pegar con lo que quiero mejorar en este caso quiero mejorar mi electric le me pongo a pegar y los mato al toque porque tengo mucho daño en melee entonces por eso tengo tanto tanto estadística en melee luego ya me la resetearía en un futuro pero por ahora lo tengo así para poder farmear esta fruta encima soy de oro y bueno básicamente eso así farmeo la la eléctrica actualmente y lo farmeo en el último lugar posible que puedo por ejemplo en este caso son nivel 1400 que es el lugar como más el último que puedo tener y estoy acá porque los bichos me dan más máster y al matarlos y bueno con este truquito la verdad que estoy consiguiendo bastantes niveles fáciles como ven arriba estoy consiguiendo súper fácil los niveles puedo poner una hasta con auto explica la tipo así hasta acá para motivar feca por ejemplo si toda la noche y farmean los niveles que me hacen falta pero bueno hasta yo lo hago más rápido poniéndome a matar los dos bichos al nuevo tiempo y así farmeo así que que le interesa ese es el tip que les doy también tengo el game pas de x2 de mastery así que se me hace el doble de rápido y me dan hasta candy me dan la locura total Nuevo título ¿Cómo que nuevo título? Amigo, acabo de ver lo que era un nuevo título ¿De qué sirven los títulos? Nunca supe para qué servían Por cierto, estoy literalmente a 5 niveles ya de tener Bueno, 4 De tener ya por fin esto 3 niveles 2 niveles 1 nivel, nada más Bien, nivel 300 Perfecto Para que sea una idea, ayer en el 300 tardamos lo que vendría a ser 30 minutos de grabación Así que, uff, se vienen como otros 40 minutos subiendo Lo último que me queda que es el Dragon Cloud ¿Dónde conseguía las cosas? Por allá creo, ¿no? Perfecto, ¿ven esas casas que están ahí en el fondo? Ahí atrás Súper por ahí en el fondo Bueno, ahí se consiguen Los estilos de pelea que estoy buscando yo Bien, miren Ya tengo esto Que es lo que acabo de subir Ya lo tengo al 300 Luego está el Kung Fu Que ya lo tengo También al 300 Y esto que es el Dark Step Este raro que es la patada de Sanji Pumba También ya lo tengo al 300 Ahora, ¿qué me falta? El Dragon Breed Lo vamos a buscar El Dragon Breed está dentro de las murallas En el inicio del mapa Así que vamos a tener que viajar un montón Hasta el inicio Hasta donde arrancamos Voy a costar Pero bueno Acá vamos a intentar conseguir Ok, según me están diciendo El personaje está en uno de estos dos agujeros Para que sea una idea Yo estoy en lo que vendría a ser De este lado de la cafetería Esa es la cafetería Bueno, vamos a ir a buscarlo Y vendría a ser acá Uh, me pasé No, ahí no está Está en uno de estos hoyos Ahí estamos Lo encontré Acá estamos Sería en este agujero de la De la muralla Tienen que entrar ahí Ustedes vienen todo recto por ahí Y acá lo van a encontrar Este pibe Que se llama Sabi Vamos a darle click Talk Y, bueno ¿Qué pasó? Necesito 1500 fragmentos Me olvidé Vamos a ir a la cafetería Ok, acá en la cafetería En esta parte de la cafetería Hablando con este elfo Le damos click Le damos maybe Y me dice cuántos candies tengo Yo voy a comprarle Necesito 400 fragmentos Vamos a comprarle ¿Cuántos me salen estos? Esto me sale 50 candies Y esto me sale 100 Vamos a comprarle esto Perfecto Se compra con candies Ahí como vieron Van a conseguir candies Los candies se consiguen matando enemigos Vení para acá Sabi ¿Cómo estás? Click Talk Ok, acá me pone 1500 fragmentos Estás interesado por el Dragon Brit Fighting Style Zipa Y me lo dio Mirá, está Tushtock Tushtack Tushtack Tiene hasta movimientos Está bueno ¿Me permite moverme con la duda? Este No, no me muevo con la duda Pero bueno, está Ahora me voy a suicidar No lo haga en casa Y ahora Estando acá suicidado Lo que voy a hacer es venir Y farmear Hacer exactamente lo mismo Pero con este estilo de pelea Este va a ser un poco más tardío Porque este como ven ahí Es como medio raro Pero empuja Y que empuje me ayuda Miren como subo el nivel Los primeros niveles son los que más suben Una locura Así hay que hacer hasta conseguir Básicamente el nivel 300 Que es lo que buscamos Se va a tardar un poco Pero bueno Vamos a conseguir lo que es lo que cuenta Algo que nunca hago Es probar las habilidades Vamos a probar la primera habilidad A ver como es Z Uh, lo hago bosta Uh Bueno Ok Falta literalmente Cinco minutos Para terminar Cinco minutos no Cinco niveles Para terminar con esto Cuatro niveles Tenemos el superhuman Estamos ahí literalmente No puedo creer que lo conseguimos En menos de una hora Bueno En una hora Si exactamente Tres niveles Y miren el dinero que tengo Tengo 3.700.000 Me faltan dos niveles Un nivel Se viene A este le vamos a dar Danza Cuduro Puma Con todas las habilidades que aprendimos Vamos Nivel 300 Y ya bloqueamos una nueva habilidad Que se llama Dragon Explosion A ver que hace No Que onda con esta carpa Que tengo encima Z Esa es la Z A ver la C Oh Alta habilidad Soy el hombre fantasma Amigo Me encanta A ver Bueno Vamos a ir corriendo A lo que vendría a ser El lugar ese Y vamos a Ya por fin Conseguir Esta puta Marciada Espera amigo Yo estaba yendo Al spawn Con toda la furia Y me acabo de ver cuenta Que no se donde Conseguir El superhuman Es como que tenía todo Y luego me puse a pensar Espera Y ahora que hago con todo Voy a buscar un videito En youtube A donde tengo que ir Porque no tengo ni idea A donde tengo que ir Para conseguir el superhuman Ok Tengo que ir a ese castillo Uff Se viene camino largo Espera este castillo No es Es para allá Es aquel de allá Me estaba Yo estoy un palo equivocado Allá Allá Estoy guiándome con el chat Allá Sí Ok Perfecto Es acá ¿No? Perfecto Ahora ¿Dónde estará Lo que tengo que buscar? Supongo que lo tengo Tendré a buscar en un video Porque si no me voy a perder Un montón Acá está Lo encontré Mira, mira, mira Guau Qué lindo Está atrás del todo Venís por acá Subís esta cosa verde Y está acá Hola ¿Hay alguien acá? Y lo hice siempre En un video Ojo conmigo Hola Dora Edito, edito Lo pego Clic Interactor Hola ¿Qué onda? Tres millones Me pedís Obvio Vamos Vamos Superhuman Necesitamos llegar al nivel 330 No De nuevo No Salió el sol Se viene Parmeo de vuelta Chicos A ver cómo pega esto Uy, esto es rapidísimo Amigo No hay chances Esto va a ser Muy fácil Nada No tiene sentido Está muy roto A ver Lo destrozo No tiene sentido Esto está muy fácil Ya tenemos para probar La primera habilidad Vamos a probarla Z Eh ¿Cómo? Ahora vamos a probarla Hacia arriba ¿Qué es eso? Oh Es como un doble salto Está muy bueno Si le pego a él ¿Qué hago? ¿Cómo? Ah Amigo Está bueno Ahora vamos a probar un ejemplo Buen ejemplo Z factor In 30 segundos Uh Eso es un boss ¿No? Amigo Está a punto de despegar El cohete ¿O soy yo? Vamos Vamos Fruta de arena Me dio Espera Espera Dato 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 Se me Acabo de bloquear Una nueva habilidad Lo voy a probar Thunder Cup Thunder Clap Vamos a estirarla Me hace como Uh Un super salto ¿O sea esto? No Es como un tornado What? A ver La voy a probar Cerquita Pero no tan cerca Ahí Ahí estoy tímido Vamos Locura Está buena la habilidad ¿Vieron la historia Que subí ayer? Ah Ustedes no me siguen en Instagram De lo que se pierdan Miren esta historia Yo ayer andando en bici De Chile Perfecto 330 Vamos a desequiparnos la aguda Nos quitamos esto Y ahí tenemos La C ¿Qué hace la C? Que mete transporto Y pego Por lo que estoy viendo Ok Vamos a probar La Z La C Y luego la X Entonces Probamos Z Sería TP Y luego la X Supongo ¿No? Ok Vamos a probarlo De vuelta Vamos a probarlo Sin esto Z C R Y X Más o menos Así sería ¿No? Y bastante bueno Me gustó Vamos Lo matamos Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar E ir hasta el inicio Se viene camino largo Así que nos vemos Ahí Perfecto Ya estamos en la cafetería Ahora Estamos en la cafetería Vamos a venir A lo que vendría a ser Este bichito de acá Magic Elf Le vamos a dar click Yeah Luego le vamos a dar En donde dice Mierda Acá no está el gorro Tengo que ir al primer mundo Para Para lo otro ¿No? Arriba Es el otro Arriba Arriba Acá está Acá está Acá está el elfo De navideño Este Santa Claus Hola Santa Claus Click Let's see Ok Vamos a comprar lo que vendría a ser El Santa Hat Es lo que más me recomendaron hasta ahora Lo voy a comprar Me cuesta 500 candies Vamos a darle Bui Y ahí lo tenemos Santa Claus Vamos a ponernos el Santa House Este Ni se nota Pero como ven arriba Nos dio más vida Nos da velocidad también de movimiento Nos da más daño Con las espadas Y con las frutas Y también da otra cosa más Que era puntos de defensa Y de estos también Agilidad también Buenísimo Pero me reemplazó la capa Bueno Ahora lo que voy a hacer Es agarrar Y venir A esta parte de acá Hola ¿Qué onda? Voy a hablarle a este chico de acá Y vamos a darle Donde dice Refund Stats Me cuesta 75 candies Le vamos a dar que sí Me quedé sin candies prácticamente Pero bueno Tenemos 2500 puntos Para tirar ¿En dónde vamos a adaptar Estos puntos? Vamos a adaptar 2000 puntos Ya saben en dónde Ah No No voy a hacer 2000 puntos a la ward Voy a hacer 1500 puntos a la ward Vamos a darle 500 puntos a la vida Y 500 a la defensa De los últimos 14 a la ward ¿Por qué hice eso? Para seguir farmeando Muy fácil ¿Por qué digo farmear muy fácil? Como ven tengo 3000 y 3000 O sea tengo una banda de De energía Y ya de por sí me puedo mover así de rápido O sea me subo Muy fácil esto Y vamos a probar con un boss Para que puedan verlo Bueno Les voy a mostrar un ejemplo Me pongo esto Y como ven ahora Farmeo voces Esta es una misión por ejemplo Farmeo voces Super rápido Y se activa esto Y se activa esto aún más rápido Cuesta un poco pegarlo igual ¿Por qué no le pegaba? Estoy claro Ahí está Muerto Y me dio Stored Dark Blade Me dio What the fuck A mí mirá lo que me dio Long Sword A ver Vamos a probar esto Vamos a probar esto Sí pero está Está muy mala Bueno Cosas Básicamente para farmear Mucho más rápido Y bueno chicos Acá terminamos el video de hoy Terminamos con lo que vendría a ser El Super Human Que era el objetivo Ya lo tenemos Contentazo Después de tener el Super Human Conseguimos el gorro este Muy épico Que está bastante bueno Tiene bastante vida Y bastantes cositas Y bueno Acá terminamos el video de hoy Díganme por los comentarios Que más podría conseguir ahora mismo En que me debería enfocar Voy a intentar conseguir La versión 2 de mi raza Espero poder conseguirla Y la versión 3 también Y eso chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video De Vlogs Fruit